¡Hola astroficionados! Bienvenidos a otro episodio de las astro-recomendaciones. En este video les traeremos los eventos astronómicos más importantes de este mes de junio. Así es que, saca tu telescopio y prepárate para presenciar fenómenos asombrosos. ¡Comenzamos! ¡Cabe aclarar que todos los horarios mencionados en este video son hora centro de México! Nuestro primer evento astronómico será el 1 de junio, a las 3.57 de la madrugada, donde Júpiter se encontrará en conjunción con la Luna. El 10 de junio, a las 5.43 de la madrugada, tendremos el evento astronómico más importante del mes, Eclipse Anular de Sol. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa por enfrente del Sol y bloquea su luz. Sin embargo, en un eclipse anular, aquí la Luna se encuentra muy alejada de la Tierra, por lo que a la hora de pasar por enfrente del Sol no lo bloquea completamente, dejando así una especie de anillo alrededor de la Luna. Esta es una oportunidad perfecta para fotografiar algo que sucede tan pocas veces, ya que el siguiente eclipse anular sucederá hasta finales de 2023. No te lo vas a perder, ¿verdad? No, 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 no... Bueno, sí. El 10 de junio, a las 5.53 de la madrugada, tendremos Luna Nueva, ideal para fotografiar a la Vía Láctea. Pero, ojo, solo podrás verla si en donde vives no existe mucha contaminación lumínica. El 12 de junio a las 1.44 de la madrugada tendremos la conjunción de Venus con la Luna y el 13 de junio a las 14.52 de Marte con la Luna El 20 de junio a las 22.32 horas tendremos el solsticio de verano si es que estás en el hemisferio norte y el solsticio de invierno si estás en el hemisferio sur El 24 de junio presenciaremos Luna llena, así es que tómale fotos a este bello astro Envíalas a todas nuestras redes sociales y nosotros las publicaremos Y para finalizar el mes tendremos otras dos conjunciones La primera el 27 de junio a las 4.30 de la madrugada de Saturno con la Luna y el 28 de junio a las 13.38 de Júpiter con la Luna Eso fue todo por el video de hoy No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos hasta el próximo video ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!